Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticiete, esta es su segunda emisión. Iniciamos de inmediato con lo que acontece en Guatemala. Y esta mañana en San José, Acatén, Pajutiapa, fue asesinado el presidente de la Junta Electoral Municipal para el próximo proceso. Nos comunicamos de inmediato con Antonio Contreras hasta ese departamento para que nos brinde más detalles al respecto. Muy buenas tardes, Antonio, adelante. Sí, muy buenas tardes, amigos de Noticiete. Es importante dar a conocer respecto a este atentado, un hecho violento que enluta al gremio magisterial en el departamento de Jutiapa. Y es que fue asesinado de múltiples impactos de arma de fuego. Conocido maestro, además de ser el presidente de la Junta Electoral Municipal de San José, Acatén, Pajutiapa. Él fue interceptado por individuos desconocidos cuando viajaba a bordo de su vehículo hacia su lugar de trabajo, hacia el municipio de San José, Acatén, Pajutiapa. Hasta el momento no se entienden mayores detalles respecto a este ataque violento que algunas personas lo están relacionando por el trabajo que él iba a desempeñar en las elecciones generales del mes de junio. Cientos de maestros ya se encuentran dando el pésame a la familia respecto a esta situación que está conmocionando al departamento de Jutiapa. Es importante dar a conocer que él era ampliamente conocido también porque en su momento fue árbitro de fútbol de las ligas departamentales. Asimismo, también su juventud fue jugador. Era una persona bastante conocida en el departamento de Jutiapa. Residía en esta localidad al momento que ocurrió este ataque armado en jurisdicción del municipio de Quezada, en cercanías al kilómetro 100, en aldea El Amatón. Al momento que individuos desconocidos interceptaron el paso y le dispararon en repetidas ocasiones. Entonces, él llegó en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa, pero al momento que iba a ser intervendido dejó de existir. También al momento que viajaba a bordo de su vehículo, lo acompañaba su esposa, que afortunadamente resultó ilesa en este ataque armado. Esta es la información que puedo darles a conocer. No sé si tienen alguna pregunta respecto a este tema. Gracias, Antonio, por brindarnos esta información. Esta persona se considera que era un líder comunitario. Él era un líder dentro de San José Catempa. Nos mencionabas que había estado como directivo en algún club de deporte, pero ¿era considerado como un líder en la comunidad? Fíjate, Eli, que específicamente no. La gente del municipio de San José Catempa lo conocía porque él era maestro de educación física. Específicamente era el trabajo que él desempeñaba en el municipio y debido a eso se dio a conocer bastante porque él viajaba a las diferentes comunidades, a las escuelas rurales, en donde se impartía sus conocimientos. Era de esa manera como él se dio a conocer y por eso es que muchas personas se sienten bastante dolidas debido a esta pérdida que sufre el municipio de San José Catempa. Y también el municipio de Jutiapas debido a la cantidad de personas que lo conocían, además de la importancia del trabajo que iba a efectuar en el mes de junio en las elecciones generales. A este tema iba precisamente. ¿Tienes conocimiento si esta era la primera vez que participaba en una junta electoral municipal o ya lo había hecho en el anterior proceso electoral? Ya lo había hecho en otra ocasión, según lo que comentó Henry Morales, el delegado del registro de Ciudadanos, ya lo había hecho en otras ocasiones. Él también comentaba que era su amigo particular, además de la función que iba a desempeñar al momento de integrarse en la junta electoral municipal. Ya había participado en anteriores comienzos. Muchísimas gracias. Tenemos conocimiento que el Tribunal Supremo Electoral ha catalogado como un lugar de conflictividad, precisamente San José Catempa, en Jutiapa. ¿Tienes conocimiento cómo está el ambiente y qué medidas preventivas se están tomando para el próximo proceso electoral? Según lo que comentó Henry Morales, estarán tratando la manera de reunirse con el comisario Marlon Cardona para de esa manera solicitar seguridad. Específicamente al momento que se efectúen las elecciones en los diferentes centros de votación para de esa manera resguardar a las personas que participen, así como a las personas que estarán integrando las mesas, específicamente las personas de las juntas electorales. Gracias, Antonio, por permitarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles y, por supuesto, de cómo van avanzando las investigaciones respecto a este lamentable asesinato. Continuamos con más. Precisamente esta mañana trascendió el asesinato de un comerciante en el Lote 95, en Arcadias 1, lo de Carranza, en San Juan Zacatepeques. El hombre fue identificado como Fernando Farías, de 25 años, quien se dedicaba a la venta de cremas. Según vecinos del lugar, Farías se transportaba en un vehículo cuando fue sorprendido por varios individuos que le quitaron la vida sin mediar palabra. El caso será investigado para determinar el móvil del asesinato y quiénes son los responsables. Esta mañana una persona falleció en el carnel reversible de la calzada Roosevelt cuando fue atropellado por una panel. Se presume que el individuo estaba tratando de atravesar la calzada Roosevelt cuando todavía no salía el sol. Sobre el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, una persona fallecida. Acá, según lo que se indica, según las primeras hipótesis que se tienen, es que esta persona intentaba cruzarse la calle de este sector. Pero, sin embargo, una panel color blanca lo enlistió directamente causándole la muerte. Por otro lado, le quiero comentar que uno de los zapatos de esta persona, de este hombre fallecido esta mañana, quedó a unos 10 metros de la pasarela. Por eso es muy importante, amigo televidente, que usted utilice las pasarelas para su seguridad y de esta forma también no arriesgar su vida. Es lamentable el deceso aquí de la persona que vemos a nuestras espaldas. Es lamentable porque, si nos damos cuenta, estamos a escasos 50 metros, ¿verdad?, de la pasarela. Las recomendaciones que hacemos como la Policía Municipal de Tránsito es de que las personas utilicen la pasarela. Ya que, pues, como decíamos hace un momento, lamentable, de que tenemos la pasarela a escasos metros, podiéndola utilizar y evitar este tipo de situaciones donde tenemos personas que no la utilizan. Y, pues, se dan este tipo de situaciones, ¿verdad?, donde se pierde la vida. Anoche se dio un ataque armado en una vivienda de la zona 18. Lamentablemente se reportan cuatro personas fallecidas y dos heridos. Esta noche, como usted recordará, se le transmitió a usted la noticia de una masacre, esto específicamente en la zona 18, le comento, en el asentamiento Oscar Vergé, esto anexo a la colonia Pinares del Norte, también acá en la zona 18, como yo le estoy comentando. Sin embargo, se sabe que en esta vivienda cuatro personas fallecieron, pero dos más de estos que se encontraban en este lugar fueron trasladados hacia acá, hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Ya se encuentra con nosotros Claudia Benavente, portavoz de esta institución, que nos comentará un poco más, Claudia, acerca del estado clínico de estas dos personas. Y, pues, el día de ayer ingresaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, dos personas con heridas de proyectil de arma de fuego. Y, pues, ya para el día de hoy, uno de los pacientes ya se le dio egreso, mientras que otro de los pacientes, un menor de edad, todavía continúa siendo atendido y evaluado en este hospital. Esta persona ya se encuentra acá bajo la supervisión médica. Y, como yo le repito, cuatro de estas más personas resultaron fallecidas en este lugar. Sin embargo, esto ya está bajo investigación del Ministerio Público, tanto también como la Policía Nacional Civil, que se ha hecho presente en ese lugar, también viendo la seguridad de los vecinos. Y cabe mencionar que, según la información que tiene el ente investigador, se sabe que estas personas ya habrían sido amenazadas previamente. Lamentablemente, ayer se dieron ya las primeras víctimas de la época de lluvia en nuestro país. Hoy, hoy, hablamos de dos niños que fueron arrastrados por la correntada de un río en San Lucas Tolimán, Sololá. Dos menores de edad fallecieron en San Lucas Tolimán, Sololá, la noche del pasado lunes, luego que fueran arrastrados por la corriente de un río. La familia, consternada en medio del llanto y el dolor, confirmaron que los cuerpos de socorro les habían notificado de la localización de un tercer menor, quien presentaba heridas en su cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro de atención permanente en la localidad. Las víctimas fueron identificadas como Joel David Campa Morales y Amner Shep Kuh, ambos de 13 años. El hecho consternó a los vecinos de la localidad, quienes confirmaron que los niños habían salido a pescar, pero la lluvia hizo que el río se creciera y los arrastrara. La pobreza está en el alma, La Rosa de Guadalupe, aquí en Televisite. La pobreza está en el alma, La Rosa de Guadalupe, aquí en Televisite. En la pantalla aparece un semáforo, esto indica que el candidato en turno tiene tres minutos para responder a las preguntas que le sean planteadas. Hoy tenemos al doctor Alejandro Yamatei del partido Vamos. Y directamente empezamos con la entrevista hablando del tema de seguridad, un tema muy álgido para los guatemaltecos y muy necesario escuchar su planteamiento. Muchísimas gracias. En primer lugar, el tema de seguridad lo tenemos que enfocar desde el punto de vista estructural, no coyuntural. El tema de seguridad obedece a que, en primera instancia, el Estado de Guatemala no tiene una política de seguridad de Estado. De hecho, el que todas las instituciones que tienen que ver con el Estado trabajen en forma coordinada no existe. Inteligencia civil es un remedio de lo que debería de ser. Las fuerzas de seguridad le hacen la policía urgidas de cambios estructurales. Pero la persecución penal del delito al final se basa en que el criminal tiene mucho para poder salir adelante debido a que esa política, esa ausencia de política de Estado es un hecho real. Tenemos un Consejo Nacional de Seguridad, que eso y la Carabina de Ambrosio prácticamente suenan a lo mismo. Y lo que nosotros planteamos, y lo vamos a ver en esta semana cuando hagamos el planteamiento de la Mesa de Seguridad, de todas las que hemos venido haciendo, es partir de la premisa que hay que implementar una política nacional de seguridad de la que tienen que salir todas las acciones para poder enfrentar al crimen organizado, la delincuencia común, la extorsión y las distintas formas, manifestaciones o expresiones que tienen que ver con la inseguridad. En segunda instancia, tenemos que ver la recomposición que hay que hacerle al sistema penitenciario. Porque tenemos una política de embodegaje de gente. No tenemos un sistema penitenciario que esté actuando conforme a la ley que fue promulgada el 6 de abril del año 2007. Es una ley del régimen del sistema penitenciario y en la cual nos indica qué era lo que teníamos que hacer para contar con cárceles de mínima, de mediana y de máxima seguridad. Cómo debíamos de apartar a los presos conforme a su perfil criminal y no necesariamente al delito cometido. Porque hay una gran diferencia entre el delito que cometió y el perfil criminal. Y mientras no entendamos que el control del Estado de las cárceles tiene que ser una realidad, mientras no volvamos a las cárceles productivas, mientras no obliguemos a los reclusos a que trabajen, a que sean productivos, a que se ganen sus alimentos, las horas de ocio son demasiado grandes y simple y sencillamente estas personas van a estarnos haciendo daño. Las políticas criminales, la política de seguridad del Estado requiere forzosamente una política criminal, pero sobre todo una interacción entre todas las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado. La población de Guatemala también necesita saber sobre el tema del desempleo, que actualmente es muy grande para los guatemaltecos, y cómo el partido Vamos y Alejandro Llamatey van a crear empleo para que Guatemala llegue a un mejor desarrollo. Sí, de hecho, cuando hablamos de seguridad, me quedé con la gana de hablarle de la causa estructural. Miren, nosotros tengamos el nivel de desempleo que tenemos en la actualidad, el nivel de subempleo. Recordemos que en Guatemala 78 de cada 100 guatemaltecos que trabajan están en el sector informal, es decir, están bajo el subempleo seguramente, y eso excluyendo la gran cantidad de los cientos de miles que no tienen empleo. La política que nosotros planteamos dentro del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, en su pilar número uno, el tema de la economía, la competitividad y la productividad para poder hacer prosperidad. Implica grandes cambios, por ejemplo, el primer gran desempleo que hay que tratar es en el campo. Vamos a generar el Fondo de Garantía para el Desarrollo Rural, que es utilizar el artículo 242 de la Constitución que está sin uso, en el cual vamos a invertir 2 mil millones de quetzales para poder hacer que el pequeño campesino pueda organizarse, recibir recursos, ser capacitados y que podamos asegurarnos que lleve su producto al final al mercado, porque el que más gana es el intermediario, es el coyote. El campesino, que es el que se raja la espalda trabajando, es el que menos gana. Y el coyote, que es el que tiene el camión y tiene el dinero, va, compra a bajo precio y nos lo vende caro a nosotros. ¿Y cómo se garantiza el empleo en el área urbana? En el área urbana, Guatemala tiene que adoptar un modelo económico. No tenemos un modelo económico. Y ese modelo económico, el cual hemos estudiado, porque en base a la cantidad de gente que tenemos, a la ubicación geoestratégica que tenemos, a nuestro ambiente, al tener acceso al Pacífico, al Caribe, al Atlántico, lo que nos hace hacer es adoptar un modelo económico. Guatemala nunca lo hemos tenido. Y el modelo económico que Guatemala requiere es el modelo exportador. Es decir, tenemos que alinear las políticas monetarias, cambiarias, crediticias y fiscales a ese modelo exportador, de manera tal que Guatemala sea un sitio de inversión, a donde podamos nosotros generar aquí productos que vayan al mundo. Porque el que produce los productos o los servicios, genera riqueza que se queda en el lugar. Cuando los importamos, estamos dejando la riqueza en otro lugar. Entonces, nosotros lo que pretendemos es poner un modelo económico, que es el que tenemos que principiar a llegar por mucho tiempo. No es una cuestión de cuatro años. Es instaurar un modelo económico que tenemos que seguir a través del tiempo. Doctor Yamatey, la salud. Guatemala está necesitando salud, centro de salud, hospitales y todo lo que ya sabemos. ¿Cuál es su planteamiento para garantizar la salud de los guatemaltecos en una gestión suya como presidente? Bueno, ahí tengo una ventaja un poco porque soy médico y conozco el tema. Las graves deficiencias que tiene Guatemala en salud se ven básicamente que tenemos que separar la salud en dos instancias. Primero, todo lo que es la salud preventiva y todo lo que es la salud curativa. La salud preventiva es aquella que se lleva a cabo en centros y puestos de salud, lo cual al día de hoy es un fracaso. Si nos vamos aquí a Palencia, que está cerquita de la capital, 28 kilómetros, nos vamos a encontrar con que 14 centros y puestos de salud que tiene Palencia, solo dos funcionan. El resto están cerrados. No funciona. Si nosotros hacemos que lo que está actualmente, principio a funcionar, que la campaña de vacunación no sea nada más de un día al año, de tres días al año, como si fuera vacunación de perros rabiosos, sino que realmente sea una cuestión permanente, podríamos evitar muchas enfermedades. Pero algo que tenemos que reconocer es que esa salud preventiva, en cuatro años la podemos llevar a que las unidades mínimas de atención esté en tal y como lo mandan las organizaciones internacionales. ¿Y los pactos colectivos y sindicatos y todo esto que a veces entorpece el camino del Ministerio de Salud, ¿cómo los va a enfrentar? Pues con la ley en la mano. Es que lo que ha ido aquí ha sido algo que ya lo iremos a tocar, yo lo estaba dejando para el final, pero la maldita y asquerosa corrupción es la que nos ha tenido de rodillas. En primer lugar, ¿cómo va a ser posible que tengamos pactos colectivos que sean donde los puestos son heredables? No es capacidad, no es meritocracia, es simple y sencillamente porque soy hijo de, sobrino de, y ahora te toca, entonces yo ya me voy y te quedas con mi puesto. Eso no puede ser. El Estado ha estado en manos equivocadas y no ha logrado enfrentarse a las huestes que se han apropiado de ese Estado para poder resolver los graves problemas. El problema del Ministerio de Salud es que gastamos muchísimo dinero en cosas que no funcionan. Si nosotros pudiéramos darle a los centros y puestos de salud una dotación de 32 medicamentos básicos, podríamos atender el 80% de las enfermedades de las personas que asisten al centro de salud. Un 20% tendría que ser en los hospitales. Sale mucho más barato resolver el tema de una gripe aquí en el centro de salud que una bronconeumonía en el hospital. No hemos tenido esa labor de prevención. Y de ahí el resto, entrarle al sistema curativo que es urgente que le entremos a su replanteamiento. Háblenos del tema de educación. El partido Vamos y el doctor Yamatey plantean algo en su plan de trabajo para la educación y queremos conocer ese plan. Una reforma educativa. La reforma educativa en Guatemala es impostergable, como fue hace 30 años. Lo que pasa es que no quisimos hacerla. Una reforma educativa en donde tenemos que principiar por reconocer que el edificio en el que se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje no es el adecuado. Eso en primera instancia. Hay que reformular entonces la infraestructura. Segundo, tenemos que entrar y decir que el currículum nacional base, lo que le estamos enseñando a los niños, no es lo correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es replantear el currículum nacional base. Tres, el método tampoco es el correcto. Seguimos apostando al método inductivo, es decir, aprendernos todo en memoria. ¿Cuándo? Con la tecnología. Hoy lo que tenemos que hacer es el método deductivo, es decir, la aplicación de la lógica, el razonamiento, el trabajo en equipo, la investigación. Hoy nosotros, yo no sé si usted, pero yo por ejemplo, iba a una biblioteca cada rato a investigar. Hoy no, hoy googleamos. Ahí está, ya las bibliotecas ya se cerraron, bibliotecas virtuales. Y en Guatemala el 2% de las escuelas públicas tienen algún nivel tecnológico. Y ese nivel tecnológico muchas veces es una simple computadora en la dirección de la escuela. O sea, ese no es nivel tecnológico. Tenemos entonces que cambiar la metodología a través de un modelo, de un sistema, de implementar un sistema tecnológico para que la gente pueda hacer, las clases sean interactivas y podamos aplicar ese nuevo método de enseñanza que ya en todo el mundo se está aplicando. Y quinto, tenemos que preparar al magisterio en esos cambios para que podamos hacer. Ese es un proceso que nos va a durar de 10 a 12 años. No es un proceso de cuatro, Andri. No podemos hablar y pretender corregir todos los problemas del país de la noche a la mañana, cuando este es un proceso. Nosotros vamos a encontrar un ministerio de educación que tiene más o menos el 2.9% del PIB se invierte en educación. Nosotros en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, en lo que tenemos el financiamiento, le agregamos .5% anualmente al Ministerio de Educación para casi pasarlo a un 5%, que es casi que el doble. Pero si no hay una reforma educativa, de nada nos sirve estar metiendo dinero sobre algo que no está funcionando. El modelo no funciona. Cambiemos el modelo. Centroamérica tiene mejor nivel educativo que nosotros. Ya ni siquiera somos competitivos con la región. Doctor Yamatey, se nos agotó el tiempo para esta respuesta, pero usted tiene tres minutos para enviar un mensaje a la población guatemalteca. Ahí está su cámara y estos son sus minutos finales. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, Andri, gracias por la entrevista. A los estimados amigos de la televisión, muchísimas gracias por habernos permitido. Este 16 de junio no vamos a ir a escoger simplemente un presidente, un alcalde o unos diputados. Este 16 de junio vamos a escoger qué país queremos y qué país tenemos que principiar a construir. Esa Guatemala diferente podría principiar este 16 de junio si vamos y hacemos lo correcto como ciudadanos, que no solo es ir a votar, sino que principiar a escoger aquellas propuestas que tengan sentido, aquellas que tengan un plan de innovación y desarrollo, aquellas propuestas como por ejemplo esta que nosotros hemos lanzado y que hoy la Cepal nos dice desde México en la reunión que por ejemplo el tren es fundamental para el desarrollo de este país. Nosotros planteamos el tren rápido de Guatemala como una solución a iniciarla en nuestro gobierno, lo cual podría generar hasta dos millones de empleos en los cuatro años de haberse arrancado la construcción del tren. Eso implicaría grandes cambios. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la Cepal que para poder frenar la migración hay que generar oportunidades. Y la única manera de poder salir de la pobreza es a través del trabajo. Este 16 de junio tenemos que apostar a partidos que lleven no solo las mejores personas, sino que por ejemplo en el Congreso no lleven diputados a la reelección ni tránsfugas que nos permitan asegurarnos una renovación en el Congreso para que esta agenda legislativa, la agenda legislativa de la innovación y el desarrollo pueda ser una realidad para que podamos contar con la Guatemala diferente que todos requerimos. Hoy, estimados amigos y amigas, estamos en una encrucijada. Si no enfrentamos la maldita y asquerosa corrupción que nos ha llevado a robarnos no solo la salud, la seguridad, el desempleo o la educación, sino que también nos ha robado hasta la esperanza de vivir en una Guatemala diferente. Si no enfrentamos eso con un gobierno que esté dispuesto a apostar a la honestidad, a estar dispuesto a fomentar que en la sociedad nos unamos, participemos y seamos activos en los procesos de cambio, pues simple y sencillamente nos vamos a quedar rezagados y vamos a perder cuatro años más invaluables para poder principiar a arrancar hacia la construcción de la paz, el progreso, el desarrollo y la justicia que el país requiere. Este 16 de junio usted tiene la palabra y para nosotros en Vamos lo importante es que usted se decida por nosotros. Hoy tuvimos al candidato del partido Vamos, doctor Alejandro Yamatei. Esto fue la entrevista. Hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias. Desde las 6 de la mañana, agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil realizaron ocho allanamientos en el departamento de Huehuetenango con el objetivo de desarticular una estructura dedicada al lavado de dinero. Hasta ahora, las autoridades informan de la captura de Marco Vinicio Escobedo Méndez, Selena Yamilés González Vázquez, Sergio Alexander Maridacano, Andrés León Esteban, María José San José Toledo. El Ministerio Público informó que la investigación es en seguimiento a una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial IVE, en donde se indica que estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero en Guatemala, proveniente de Ecuador, y luego una parte la remitían a México y Estados Unidos. Entre los cinco, habrían recibido 107 mil 482 dólares americanos en un periodo de tres meses, entre julio y septiembre de 2014. Según las pesquisas, las personas detenidas no tienen el perfil económico ni relación comercial internacional para manejar estos montos, por lo que se presume es dinero de procedencia ilícita. Y en la capital del país también se realizaron operativos, pero este caso dirigidos por la FECI, buscando evidencias en un caso de corrupción que todavía está bajo reserva. La Policía Nacional Civil acompaña a fiscales de la FECI, así como de delitos económicos, con el propósito de realizar 12 allanamientos en diferentes comercios de la zona 10, 3 y 1 de la ciudad capital. Exactamente nos ubicamos en la novena calle y séptima avenida de la zona 1, donde se está realizando uno de estos 12 allanamientos. ¿Cuál es el propósito? Y es que las autoridades quienes se encuentran en este sector del Ministerio Público, así como de la Policía Nacional Civil, es buscar y dar con las personas responsables quienes se dedican a la evasión fiscal, a evasión de impuestos. En este negocio donde nosotros nos encontramos, es un negocio de telas, donde ya se ha dado a conocer que no están extendiendo la documentación correspondiente, es decir, la factura, están evadiendo al fisco. Es por ello de que se están realizando en estas tres zonas de la capital estos allanamientos con el propósito de poder capturar a estas personas quienes están cometiendo este acto de corrupción en no evadir al fisco. Es lo que nosotros podemos mencionar de momento, como repito, están en desarrollo y en principio se habían manifestado que se quería observar los lugares, los comercios donde se están realizando estos allanamientos. Sin embargo, no se descarta de que se puedan completar con unas o concretar algunas órdenes de captura de acuerdo a las primeras informaciones o a las primeras informaciones que se están dando por parte de las autoridades quienes se encuentran en uno de estos allanamientos de 12 que se están realizando en la zona 10, 3 y 1 de la capital. Tenemos más información y un alcalde, un candidato a alcalde por Chiquimula disparó al aire. El video se hizo viral en las redes sociales y como ustedes recordarán, esto es penado por la ley guatemalteca por lo que nuestra compañera Yasmín Ávila está en el Tribunal Supremo Electoral precisamente consultando qué procede con este tirador. Adelante. Así es, Eli, muy buenas tardes. Acabamos de ver las imágenes donde Arturo López, candidato a la alcaldía de Esquipulas del departamento de Chiquimula, está disparando al aire. Esto según la ley es un delito, es candidato por el partido UCN. Y esto ya se ha preguntado en el Tribunal Supremo Electoral cuáles podrían ser las repercusiones que se puedan tener respecto a este hecho. Sin embargo, el inspector general Oscar Sagazú me ha indicado que a su parecer este tema lo tendría que tomar el Ministerio Público puesto que esta acción es un delito como ya lo hemos mencionado. Hasta el momento no se tiene ninguna denuncia recibida en el Tribunal Supremo Electoral ni en la Inspectoría General respecto a este tema, pero sí debe ser investigado según lo que nos dijo el inspector. Vamos a escuchar los detalles a voz del inspector general del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Sagazú. No tenemos ningún reporte ni denuncia acá en el Tribunal Supremo Electoral en inspección sobre el tema que usted me menciona. Por lo que infieron, la lógica que se menciona que está disparando, pues eso ya es constitutivo de un hecho delictivo. En consecuencia ya es materia de derecho penal y no derecho electoral y por consiguiente tocará al Ministerio Público si se presentan las denuncias o realizar la investigación respectiva. Bueno, como hemos escuchado será entonces el Ministerio Público quien deberá investigar esta situación y tomar las acciones pertinentes en cuanto a lo que corresponda para esta persona. En este caso hablamos específicamente de Arturo López, el candidato a la Alcaldía de Esquipulas. En este caso podríamos decir que según la Ley de Armas y Municiones este tipo de actos es completamente ilegal y podría ser sancionado con prisión de uno a tres años de cárcel y también habersele retirado el arma de fuego. Así que esto queda ya en manos del Ministerio Público que será el ente encargado de las investigaciones. Así que con esto nos despedimos y regreso contigo al set principal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la preferencia. El ambiente cálido sigue llegando por ambos litorales de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional la tormenta tropical Andrea sigue navegando en aguas del Atlántico alejándose por el momento de la costa este de Estados Unidos o por lo menos manteniendo un rumbo errático y una velocidad no muy constante. En la costa del Océano Pacífico un sistema de baja presión que en los próximos días podría tener alguna evolución atmosférica de importancia. Sin embargo como podemos observar su vórtice así es como se llama el eje de este sistema tiene una rotación definida y lo único es que como está a suficiente distancia pues no tenemos un impacto directo en cuanto a lluvias o nublados pero sí el fuerte oleaje que se ha estado reportando no solo en las costas del Salvador también en las costas de Guatemala de hecho en la zona de Champerico la zona sur oeste de Guatemala Retaluleu Mazatenango esos lugares tienen cierta incidencia pero no digamos Las Lisas Iztapa Puerto San José el ingreso de humedad es fuerte esto genera también actividad eléctrica pero más intensamente en la costa del Océano Pacífico y en la región central incluso el servicio meteorológico nacional ha lanzado ha dado a conocer una alerta de que la acumulación de lluvias en la cadena volcánica el sistema de montañas ha provocado ya la jares y por lo tanto también deriva en inundaciones o desbordamientos por lo tanto hay que tener las precauciones del caso esta es la situación actual estamos muy pendientes porque en esta fase inicial de la temporada de huracanes de la temporada tropical de la temporada de lluvias ya hay ciertos eventos atmosféricos de importancia a los cuales hay que prestarles atención por favor esté pendiente bueno y que les parece si ahora nos enteramos de que es lo que pasa en el mundo a través de la información internacional vamos a regreso con más información gracias por acompañarnos nos encuentran el cadáver de una persona en la orilla de una carretera en el progreso y es Amilcar Rodas quien nos tiene los detalles al respecto buenas tardes Amilcar adelante y muy buenas tardes en horas de la mañana del día de hoy una persona que recolectaba basura por tren de descubrir el cadáver de un hombre envuelto en sábanas eso a orilla de la carretera a la plan kilómetro 35 jurisdicción del municipio de San Antonio La Paz en el departamento del progreso por lo que alerta a cuerpos de socorro y también a policía nacional civil al lugar se hizo presente pues el ministerio público que inició el trabajo de investigación y poder determinar quién puede ser esta persona que fue tirada como decimos envuelta en sábanas la persona también estaba atada con un lazo de manos y pies el cuerpo fue trasladado a la morga del inocente para poder determinar la identidad y las causas de la muerte de esta persona según el que recolectaba basura a orilla de la carretera dice que aproximadamente tenía 5 o 6 días de haber visto este bulto pero no tenía el valor de poder acercarse hasta que el día de hoy los dolores que emanaban de esta polsa hizo por descubrir el saber de esta persona de sexo masculino y pues así fue como se dio ahora el trabajo de investigación para poder estar con la identidad de este cuerpo por brindarnos esta información estaremos al pendiente de las investigaciones por el momento nosotros nos vamos a una pausa comercial que es en compañía de Noticiete porque regresamos enseguida ya volvemos estamos de regreso de Noticiete gracias por acompañarnos se reporta que en Estados Unidos hay dos sedes que tienen inconvenientes dos ciudades que tienen inconvenientes con sus sedes para que los migrantes guatemaltecos puedan ir a emitir su voto en el siguiente proceso electoral y es nuestra compañera Yasmín Ávila quien nos tiene los detalles al respecto muy buenas tardes Yasmín cuéntanos todos los detalles por favor así es Eli buenas tardes y efectivamente son dos ciudades las que no pueden realizar o no pueden implementar los centros de votación en los consulados como se había hablado al principio y es que estamos hablando específicamente de la ciudad de Nueva York Silver Springs donde los consulados son muy pequeños y el espacio no permite implementar los centros de votación en ese lugar por lo que las autoridades han optado por rentar algunos locales de momento ya se encuentran en la logística y en la búsqueda de los locales para poder implementar estos centros de votación estos tienen pues que cumplir con ciertas medidas necesarias para que quepa todo el material electoral y todos los en este caso los atriles que se estarán utilizando si bien es cierto los atriles que se utilizarán en los centros de votación en el extranjero serán de cartón como una muestra que se presentó hace algunos meses en el Tribunal Supremo Electoral y serán enviados desde Guatemala para estas ciudades ahora en el caso de Los Ángeles y Houston será en los consulados como se había hablado al principio en donde se realizarán estos centros de votación es importante mencionarles que serán 108 mesas electorales las que se estarán implementando en el extranjero 39 de ellas será en Los Ángeles California 18 de ellas serán en Houston 27 mesas electorales en Nueva York y 24 en Silver Spring en este caso pues como les menciono en estas dos ciudades es en donde se realizarán los centros de votación en algunos locales que se rentarán el próximo jueves estará viajando una comisiva del Tribunal Supremo Electoral en compañía también del Instituto Electoral para la juramentación de todo el personal que estará formando estas mesas electorales y también para verificar temas de logística especialmente en aquellas ciudades en donde se rentarán los locales así que es parte de los avances que se han tenido respecto al tema del voto en el extranjero y regreso contigo al estudio muchas gracias por presentarnos esta información estaremos al pendiente de todos los detalles continuamos con más con la información del deporte concluimos la presente emisión de Noticiete y gracias por acompañarnos buen provecho y precaución con la lluvia que estén bien con la lluvia